Hola a todos, ¿cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube, acá estamos, es firme junto al pueblo, pasan cosas, se prende la cámara como decimos siempre y acá estamos, somos como la mugre, estamos en todos lados, molestamos, para los que no quieren que estemos, acá estamos, es firme, por eso arranco, quiero hablar de River, les recomiendo que vayan a ver el video anterior sobre traigan un DT, traigan un técnico, Riquelme, anda a buscar un entrenador, basta de leerle Nero y Barra, pero acá estamos, vengo a hablar de River, vengo a hablar del equipo de Napoleón, de Gallardo, un equipazo, ¿saben cuál es el gran problema que tienen River y Gallardo? Con este partido que ha perdido frente a Sarmiento de Junín, es la diferencia abismal de presupuesto, la diferencia abismal entre planteles, River no puede perder, no puede perder frente a Milano Mendes, frente a Sauro, frente a Rasmussen, frente a Anduesa, frente a Emiliano Mendes, como dijimos que es el mejor 5 del fútbol argentino, barbudo, feo, te come los talones, gran laburo de Israel Damonte, lo quiero remarcar porque Damonte es bilardista, Damonte te mete una línea de 10 si hace falta, te pone alambre de púa, tranquera, te arma un pozo ciego en un costado para que el que pase por ahí se caiga, Damonte es un técnico pragmático, Damonte es un técnico que le gusta defender la pelota, le gusta ir a la cancha de River, plantarse ante los millones de dólares que caen del Monumental, con un estadio repleto, con Borja, con Juanfer, con Casco, con Hermani, con Aliendro, con Enzo Pérez, con Beltrán, con Paradela, con Simón, con lo que venga, con millones de dólares, con millones de dólares, vieron que siempre dice billetera mata galán, billetera mata galán, bueno, el galán, el galán mata billetera, hoy Damonte con un esquema bien, bien cerradito, con un dibujo táctico bien pragmático, defendiendo la pelota, jugando por la camiseta, con el alma, jugando con el conurbano, jugando con el interior de la provincia de Buenos Aires, hoy Sarmiento representó a Junín, hoy Sarmiento transpiró la camiseta, y ¿saben lo que me gusta a mí? De este tipo de entrenadores, como Damonte, que siempre te ata con alambre lo que sea, cuando tiene plantel, cuando tiene riqueza, cuando puede elegir, te arma un equipo acorde a lo que tiene, ahora, cuando llega a Sarmiento de Junín, tiene un rejunte, uno de cada pueblo, te arma, y con dos escarbadientes, te arma el arca de Noé, Damonte es un técnico que habla fácil, que no usa chupines, que no camina de un lado hacia el otro como un loco, que no se hace la planchita, no, es un técnico pragmático, es un técnico futbolero, es un técnico que transmite y que tiene llegada al plantel, ustedes entienden que hoy jugó Emiliano Méndez, que hoy jugó Anduesa, Rasmussen, que hoy jugó Sauro, Central te mata, te mata, Sauro te aniquila, que jugó el Paraguayo Martínez, y enfrente tenía la potencia, tenía los dólares, tenía a Borja, tenía jugadores como Aliento, que vino como para hacer figura, y después te entró Palavecino, y después te entra Paradele, te juega Simón, y te llega Beltrán, y te juega Enzo Pérez, que es el emblema de Gallardo dentro del equipo, y te lo ponen al chileno Paulo Díaz, que es futbolista de selección, Starmani, y sigue jugando Casco, y sigue el Paraguayo Martínez también, y después te entra De La Cruz, y entra Suárez, es un escándalo, hoy lo de River también es papelón, lo quiero decir, porque River con la diferencia abismal, abismal, que tiene en cuanto a lo económico, entre un plantel y el otro, River merecía, tenía que hacer un poco más, si bien creo que marcó unos hilos del partido, Damonte, inteligente, bicho, pragmático, un técnico que sabe lo que quiere, que juntó líneas, que se plantó en la cancha de River, le hizo dos goles, que estuvo a nada de hacer el tercero, y era una goleada estrepitosa, bueno, sufrió un poquito al final, pero después me parece que en líneas generales, el gran, pero el gran acierto de Damonte fue plantarse de esta manera paliza táctica de Damonte a Marcelo Gallardo, y lo quiero decir, y ustedes saben que yo soy admirador de Napoleón, ustedes saben que yo a Napoleón le tengo respeto por lo que genera, por lo que representa, por lo que le transmite a sus futbolistas, pero no puede ser que hoy Borja no la haya tocado, no puede ser, no puede ser que Beltrán estuvo un conexo, que no le llegó nunca la pelota, que no pivoteó, que no la agarró, que no pateó al arco, no pateó al arco gente, por eso lo quiero decir, como puede ser, y no me quiero olvidar tampoco de Elías Gómez, no me quiero olvidar de Elías Gómez, que llegó a River para ser el mejor, no sé, el mejor 4 de la historia de River, y termina siendo uno más del montón, una naipe más del mazo termina siendo, Elías Gómez, sinceramente lo digo, River con este plantel debería ya empezar a encontrar funcionamiento, no lo puede encontrar, hoy perdió un partido pero muy clave, importante, miren que River más allá de la Copa Argentina, no juega Copa Libertadores, torneo local, con este plantel tiene que caminarlo, tranquilo, está obligado a ganar, y además no está clasificado a la Copa Libertadores del año que viene, entonces empiezan a encenderse las alarmas de a poquito, empiezan a encenderse las alarmas de a poquito, que no se confíe en Apolión, River tiene plantel, le falta funcionamiento, Sarmiento no tiene plantel y tiene un equipo, tiene una idea, con Damonte a la cabeza, un técnico sencillo, que obviamente tiene llegada al plantel y a sus jugadores, gran triunfo del verde, gran triunfo de Damonte, paliza táctica Gallardo, y River tiene que empezar a levantar un poquito, porque ya todo lo que ganó empieza a quedar un poquito lejos, empieza a quedar un poquito lejos, así que le digo a Apolión que no subestime el campeonato local, y que empiece a laburar el funcionamiento del equipo, gente, gracias por estar ahí, del otro lado los espero mañana, con otra reacción picante, y espero que pasen, que se suscriban, que pasen por la boletería, que le den me gusta, que activen la campanita y que lo recomienden, abrazo grande para todos. Chau.